Quisiera cantarte al oído esas canciones que nunca te canté Todos los besos que nos dimos viendo en la noche en la casa de papel Quisiera cantarte al oído esas canciones que nunca te canté Buenos días a todos, hoy es un día importante, un día grande de celebración Que ya nos hace sentir algunas emociones que viviremos al 100% o al 1000x1000 Cuando se celebre el campeonato de España de Fútbol Sala aquí en Cartagena en el próximo mes de marzo Creo que desde el punto de vista deportivo es una oportunidad única Nosotros tenemos una afición maravillosa al Fútbol Sala como sabéis Nuestro Palacio de Deportes, anteriormente el Pabellón de Deportes, ahora el Palacio de los Deportes Siempre se cae abajo con cualquier partido del GIMBY Y tener la oportunidad, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala dentro de la Federación Consejera, director general y al presidente por supuesto de la comunidad De poder celebrar este evento, lo que demuestra es que Cartagena está preparada para este tipo de eventos deportivos Lo que demuestra es que todos los visitantes que tengamos con motivo, con sus familiares, con sus equipos Con motivo de este campeonato se van a enamorar, si no están todavía, de Cartagena Y que esa actividad económica va a generar mucha riqueza y muchas oportunidades aquí Con el binomio que siempre funciona, que es deporte y turismo Así que hoy ya se van a quedar impresionados que no conocieran este Teatro Romano y su museo Y esperemos tener suerte en el sorteo para que, como digo, podamos disfrutar todos De este maravilloso acontecimiento deportivo Estamos, como decimos, hasta un gran evento deportivo Seguimos trabajando en esta línea, como estamos haciendo Y una prueba de ello, pues es la celebración, como decimos, de este evento De la gran importancia que tiene, por todo lo que supone Estamos hablando de que el Fútbol Sala es un deporte que es sumamente popular Que tiene también, por supuesto, esa importancia a nivel internacional Deportiva, de público y de afición También quiero recordar la importancia que tiene para la región de Murcia El esfuerzo que ha hecho la comunidad autónoma Trayendo cuatro eventos, cuatro, no, siete eventos en total Que van a venir en cuatro años Un esfuerzo enorme que hay que ponderar Y eso se lo debemos fundamentalmente a nuestro director general de deportes Que está aquí, apoyado siempre por su consejero y su presidente Pero hemos luchado muy duro en Madrid para conseguir que todo esto venga a la región de Murcia Y recuperar un poco el input que el Fútbol Sala debe tener a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!